¡Hola, hola! ¿Qué tal? Muy buenas, mi gente linda de YouTube. Les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Si aún no se han suscrito, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Así, por supuesto, forman parte de esta linda familia de BobbiTV. Luego de su escandalosa y polémica separación con Belinda, Cristian Odal al parecer está rehaciendo su vida con otra cantante. Estamos hablando de la cantante argentina Casu, con quien fue visto hasta hace poco en Guatemala. Caminando muy agarrados de las manos, Cristian estaba comiendo helado, toda una parejita iniciando una relación, como podemos ver en las fotografías. Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. A la verdad es que para muchos ha sido una sorpresa ver a Cristian rehaciendo su vida de una manera tan rápida. Ya que hasta hace poco estuvo en toda una polémica durante su separación. Incluso tuvo problemas con la madre de Belinda. Pero bien, así es el amor y a veces llega de diferentes maneras sin nadie esperárselo. Mientras tanto, también se puede especular de que quizás, si no es una nueva relación que los chicos están iniciando, puede que se trate de la grabación de algún video musical. O de utilizar esta estrategia para más adelante lanzar una canción, como hemos visto en diferentes ocasiones. Pero bien, vamos a esperarnos adelante si los chicos confirman que sí que están saliendo y que están iniciando algo nuevo. Déjenme sus comentarios al respecto ahí debajo. De mi parte, esto ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.